por favor respeten y cuiden a los choferes a mí no andaba en el vídeo yo andaba trabajando se andaba de día gaby no voy a gritar me censuras hijo de tu perro con galera madre no más perro infeliz o el pinche descarado pero primero que es un 10 y 98 hemos preso divino como tú wey hoy vamos a ver la segunda parte de la isla de casos corridos y en méxico que nos vamos a encontrar no lo sabe nos vamos a sorprender nos vamos a decepcionar de la humanidad pero tú tienes la respuesta y vamos a ver el vídeo advertencia el siguiente contenido es categoría s para su kilímetros así que comencemos xd hay verde casos ocurridos en mexico culiacán sinaloa 10 de noviembre de 2010 6 trabajadoras de la empresa copel murieron en un incendio ocurrido en una tienda en la calle miguel hidalgo al padecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso que es una de las peores muertes o si no es la peor ahogado o quemado madres que perturbador que unos asaltantes terminaron con la vida de chofer el conductor de un autobús fue quemado después de que le arrebató la madre los extorsionistas el cuerpo sin vida del chofer quedó sentado en la calle era un compel el otro de una vivienda acto seguido los sujetos rociaron con gasolina el lugar y le prendieron fuego para terminar dándose a la fuga güey por favor nunca vayan a quemar choferes yo soy uno de ellos por favor respeten y cuiden a los choferes somos hombres divinos la pistola estela apodada como la güera china se dice que la güera china fue contratada para el manejo de explosivos y pilotaje de drones en 2020 fue la madre por el grupo criminal los viagras fue entre la deep web yo he entrado ahí da miedo que 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 youtube puedo explicarlo yo youtube bajo las órdenes de un líder criminal de apathingán michoacán identificado como el yogur le ofrecieron un pago mensual de 120 mil pesos por ser los ojos y oídos de los viagras el negocio era simple esta mujer les reportaría con las autoridades federales contra los criminales michoacanos pues todo indica que buscaban montar explosivos en un dron para atacar a sus rivales pero estalló uno de los artefactos lo que provocó la muerte instantánea de las cinco personas resultó herida de muerte al operar un dron equipado con explosivos junto con ella murieron otros cuatro miembros o las viagras pertenecientes a una célula delincuencia llamada los blancos de troya todavía que la andaba cargando la cago y se los echó a todos junto con él durante una fiesta familiar me gusta la verdad 14 años tomó un cuchillo y asesino no a sus dos primos uno de su misma edad y otro de siete años esto ocurrió en la ciudad de méxico mientras mario cometía los actos gritaba estoy harto de tratar de ser perfecto harto de intentar ser perfecto para mi mamá también hirió a una mujer y a una pequeña de 10 años pero pudieron sobrevivir debido a que cesar el tío del niño de 14 años logró tranquilizarlo y llamar a la policía y a los médicos niños no un hecho antiguo que ocurrió hace años que se hizo muy conocido le pidió a su hijo fernando que cerrar a los ojos para rezar y así evitar un terremoto según ella se acercaba el fin del mundo fernandito un niño de 5 años cuando se percataron de la situación su madre y su tía con una cuchara agarraron al niño y le sacaron los ojos madres que también se encontraba con mordidas en los brazos y las orejas un joven que pido años quien junto con otros también encerrados en la casa se asustó cuando su sobrino comenzó a gritar escapó y pidió yo no recuerdo acaso la verdad que alertaron a la policía pero la señora si tiene cara a cinco años de edad que está muy prendida a recuperar la vista hay güey pero qué mamá de sexta hoy la dice merece que le hagan eso colegio americano de allí ese güey el 18 de enero que se estuvo bien gacho güey se fue aquí y yo sí me acuerdo de ese de hecho en el momento que pasó es este vídeo que vamos a ver a mí no andaba en el vídeo yo andaba trabajando se andaba de día a todo y yo no pasó ni media hora y ya tenía el vídeo ya me lo había mandado yo como que fue y vamos acaba de pasar ahorita es el vídeo así se hizo viral no tardó nadie si está muy fuerte la verdad ya sabía de 2017 un tipo abrió el fuego en su escuela en monterrey con un arma de fuego sacado de su mochila disparó a sus compañeros de entre 13 y 15 años de edad para el autor de los hechos que al terminar se dio un tiro hay otros datos algo relevantes se dice que esto ya se había anunciado antes muchos medios dicen que fue avisado en ispachan otros dicen que fue en legión hola en legión hola yo no me acordaba de eso por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo en el centro histórico de la ciudad de méxico baltázar se encontraba manejando un diablito de carga las ruedas del diablito se atoraron en el borde de una banqueta descompuesta en el intento de empujar el diablito se ven como caen dos cajas al suelo cámaras de seguridad captaron el momento en que este individuo bueno los desplazados de alan yair de 12 años y su amigo héctor efraín de 14 y en el comercio ambulante en el primer cuadro de la capital del país porque hizo esto como me robaste las palabras es que baltázar camina sobre república de chile ahí se atora en la banqueta y deja tiradas las cajas de plástico que contenían los restos de los menores hasta que se dieron cuenta del olor que se cuenta que se veía una extremidad de las bolsas ocurrido en la céntrica plaza de garibaldi de la ciudad de méxico los presuntos autores 5 sujetos que viajaban en motocicleta vestidos de mariachi abrieron fuego alrededor de las 10 de la vez sobre un grupo de personas pasan los mariachis cantaba el mariachi loco un grupo de sicarios disparó en contra de 17 personas en la ciudad de san jose de gracia michoacán las cuales presuntamente habían asistido a un funeral diversos reportes en redes sociales informaron que los civiles armados formaron y posicionaron a las víctimas antes de cometer el ataque tras haber acomodado a las personas en las afueras de un domicilio los sujetos armados con fusiles de largo calibre detonaron sus armas en contra de los civiles las imágenes muestran lo que parece una ejecución múltiple a plena luz del día de un grupo de personas que habían asistido un domingo a un velorio en el vídeo grabado por un testigo se observa a las personas dispuestas contra una pared con las manos en alto como si fueran a enfrentarse a un fusilamiento frente a ellos hay hombres fuertemente armados que proceden a abrir fuego y que pinche descaro de esa gente o sea ahora de pónganse allí todos acá no mames yo no entiendo por qué existe gente así aquí podemos ver el ser humano realmente evoluciona jorge antonio iniestra sala se dedicaba a manejar un taxi sólo que el dinero no era suficiente para subsistir así que también trabajó como guardia de seguridad en una mueblería ahí conoció a clara tapia herrera sí pero no te preocupes aquí estaremos contigo en tu doloración sentimental tiempo después en enero de 2005 la pareja decidió compartir una vida juntos así que jorge se mudó con la mujer clara no estaba sola ella tenía dos hijas gabriela y rebeca y un niño pequeño ricardo ante tal no voy a antonio aceptó conformar una familia a su lado durante la convivencia cotidiana jorge antonio dejaba entrever un comportamiento de desasosiego para empezar propuso a su mujer que por sus presuntos conocimientos de contabilidad a partir de ese momento controlaría los ingresos de la familia luego su forma de hablar ayudaron a irse ganando la confianza de los niños poco a poco y al paso de los meses jorge mostró su lado más violento las agresiones verbales se volvieron frecuentes hasta que la noche del 25 de marzo 2005 clara descubrió a jorge abusando sexamente de su hija pobre su papá debió ser retardado y la pesadilla escaló a niveles y bueno ambas niñas fueron privadas de su libertad dentro de su propia casa frente a la mirada inaudita de la persona que les dio la vida día tras día entre cuatro paredes como resultado de estas relaciones incestuosas nacieron cinco bebés al exterior nadie imaginaba lo que se desentrañaba en esa reducida pieza jorge sedujo en chica ojalá y le haya mucho a los huevos es para que de igual forma participará en los subsecuencias actos sexuales una tarde rebeca aprovechó que una ventana de su cuarto estaba abierta de inmediato se asomó para buscar ayuda en su desesperación y lo loco en el pecho ashley de tres meses pero murió asfixiada seguido del doble deceso el monstruo de iztapalapa bueno señor y palabras voy para esto ahorita vemos qué onda de dormían gabriela y los otros menores de edad el olor cétido era insoportable tanto así que iniestras alas le pidió a su hermano que lo ayudara a sacar los cadáveres cuando atraparon al monstruo de iztapalapa sólo se mostraba con una sonrisa cínica hijo de su gaby lo voy a gritar me censuras hijo de su pinche con galera madre no es perro huey pinche descarado ese verga es mi ídolo a la verga se trata del caso de paulet llevará el caso de paulet digo si no se lo sabe yo bueno ya lo conocía pero escúchenlo con leyendas legendarias lo cuentan muy bien la verdad o sea todo porque como que analizan bien las cosas el caso tiene muchas incoherencias de que no encontraban a la niña no lo encontraba o sea ya sabemos que de repente aquí estuvo en el cuarto todo el tiempo tiene demasiadas cosas muy raras actualmente el caso ha dejado más preguntas que respuestas y aunque las autoridades han catalogado el caso como homicidio accidental varias personas aseguran que hay más temas alrededor de la muerte de la pequeña el caso inicial 21 de marzo cuando la madre paulet arropa a la niña de cuatro años preparándola para dormir al día siguiente una de las dos sirvientas de la familia entra a su habitación para despertarla y prepararla para ir al colegio descubre que la niña no se encuentra en su dormitorio esto causa que le diga a los padres de paulet quienes en un inicio le dicen a la sirvienta que siga en búsqueda de la niña ya que seguramente se fue a jugar el caso se volvió mediático y los padres comenzaron a publicar varios volantes y vallas solicitando algún tipo de información con respecto a paulet nueve días después de la desaparición de paulet su cuerpo es encontrado en un lugar que causó el asombro y perturbación de todos los involucrados estaba dentro de una bolsa negra entre la base de la cama y el colchón en donde fue vista por última vez los reportes forenses indicaron que paulet había fallecido por una asfixia mecánica por obstrucción de las fosas nasales y una compresión torácica abdominal el descubrimiento del cuerpo de paulet consternó a todos debido a que era prácticamente imposible que su cuerpo haya estado en ese lugar de su cama por tanto tiempo sin llamar la atención de todas las autoridades de búsqueda que recorrieron la casa encuentro esto misterioso muy misterioso si escuchaste como estuvo todo el pedo que todos los que andaban buscando obviamente obviamente empezaron por la casa no había nada 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 y después y ya con perros con esto con todo a mira siempre estuvo aquí detrás de la cama qué casualidad hazme el chingado favor por favor por favor por favor hazme el chingado favor por qué no se me había ocurrido esto el 2 de octubre de 1968 en la ciudad de octubre no te olvida terrible mananza ocurrida en tlaterolco en la plaza de las tres culturas varios estudiantes se encontraban por más de dos meses esto también estuvo gato a la violencia que recibían por parte del gobierno de día fordaz a lo que estos respondieron con más violencia por lo que los estudiantes siguieron por las protestas la matanza de tlaterolco buscó acallar al movimiento estudiantil se convocó a una manifestación el 2 de octubre en la plaza de las tres culturas en la ciudad de méxico tlaterolco los jóvenes se encontraban en su manifestación pacífica hasta que en los edificios aparecieron muchas personas sospechosas inclusive la aparición un helicóptero a lo que éste soltó una bengala ahí fue donde se empezaron a escuchar múltiples detonaciones de armas de fuego en este caso el conteo de muertos sigue siendo una incógnita ya que el mismo gobierno se encargó de desaparecer los cadáveres y hasta la fecha ese caso muy bien así que el vídeo de hoy es por esa de gustado les ha divertido les ha entretenido les ha dejado una enseñanza de que no hay que ser malas personas hubo uno que otro caso que si nos dio asco y repudencia en serio nuevamente muchas gracias por ver el vídeo denle like comenten compartan suscríbanse si aún no lo han hecho recuerden que eso nos ayuda mucho nos esforzamos por ver estos vídeos pueden verlos en mi canal de tweets con el mismo nombre peperímetro venir con nosotros grabarlos porque todo esto se graba en vivo nada es improvisado todo absolutamente todo lo grabamos en vivo muchas gracias los quiero mucho los amo y vámonas suscríbanse o les voy a meter el pe... suscríbanse o tenham suscríbanse o trastornos suscríbanse o los sueños suscríbanse o las dit sufrir suscríbanse o la suscríbanse o la